Hola, mi nombre es Carla Elizabeth Garza Galicia, soy estudiante de la Escuela Preparatoria General Francisco J. Mugica. Estoy cursando el tercer semestre en la materia de Geometría Analítica y hoy les voy a hablar sobre la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Tenemos un ejemplo. Allá es la ecuación general de la recta que pasa por A3, menos 4 y B, menos 7, menos 1. La ecuación es Y menos Y1 igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1 que multiplica a X menos X1. Sustituimos. Como es menos y menos se hace más. Aquí como es menos y menos se hace más. Y lo demás se pasa igual. Y ahora hacemos esta operación. Y más 4 sería igual a menos 7 sobre menos Y menos 10 que multiplica a X menos 3. Y ahora le quitamos los paréntesis para que se haga positivo. Y quedaría Y más 4 igual a 7 sobre 10 que multiplica a X menos 3. Y juntamos esto con el 7. Sería Y más 4 igual a 7 por X menos 3 sobre 10. Como este está dividiendo se va a pasar multiplicando. Y sería 10 por Y más 4 igual a 7 por X menos 3. Hacemos la ecuación y sería 10Y más 40 igual a 7X menos 21. Bueno, pasamos el 10Y más 40 para acá. Y sería 7X menos 10Y menos 21 menos 40. Juntamos estos dos y sería 7X menos 10Y menos 61. Y la conclusión quedaría la ecuación general de la recta que pasa por A3, menos 4 y B menos 7, menos 11. Es 7X menos 10Y menos 61 igual a 0.